oye que es lo que es mi gente seguimos aquí seguimos aquí con esta forma este método de seguir dando las noticias quisiera ver si les está gustando el método pueden dejarme lo que es su comentario en lo que la caja de comentario aquí en este vídeo y me dejan saber su comentario bueno señor esta vez vamos a hablar de lo que es el exponente mozar la para el cual no hace tanto acaba de postear a pesar de que también acaba de lanzar un tema nuevo pueden ir verlo él acaba de postear lo que es un vídeo con el siguiente post que decía analizando las palabras de este teórico en sí en ese vídeo es lo que es un exponente urbano de rap alcohol ese estilo de rap que poca persona escuchan y que el que la escucha ya es porque es un adicto a lo que es el rap en este post la moza le respondieron varios artistas entre ellos le respondió énfasis que fue uno de los que le respondió también le respondió el mismo mecal que fue la persona la cual él hizo lo que fue el comentario en ese vídeo mozar también les respondió para atrás pues nosotros como oyente o yo como también como oyente de este estilo de género estoy esperando que los dos en vez de estar en lo que es un parafraseo en lo que es redes sociales vayan a la estudio de grabación y cada quien diga lo que tenga que decir en el micrófono o sea que no sea de que por post de instagram porque ahora los artistas especialmente los urbanos se han cogido con eso que es solamente el post de instagram y ellos piensan que ya con eso ya hicieron todo pero muchas veces el público somos los culpables que le permitimos eso los artistas pero estamos esperando que tanto mozart como mecal como énfasis hagan lo que es la diligencia de meterse a un estudio de grabación y hacer lo que tienen que hacer así que mi gente ya ustedes saben que el link back en la descripción de la página que nos apoyen en lo que es acá instagram apoyen en youtube con lo que es un like su comentario con lo que activando la campanita para seguir creyendo lo que son informaciones así como ésta siempre vamos creyéndole informaciones como ésta no me comprometo a crear un vídeo diario ya que muchas veces se me complica por cuestiones personales pero seguimos aquí pues si yo ahora mismo este punto de vista es el que tengo entiendo que los exponentes deberían de encerrarse más en el estudio y demostrar con letra demostrar con canciones que lo que realmente saben hacer y darle lo que es al público el entretenimiento que está esperando claro sin llevarlo a lo personal sin llevarlo a un ámbito personal todo se puede hacer en lo que es el ámbito musical o laboral como quieran entender y en llevarlo a un ámbito personal eso va a ser no más del tú me dice yo te digo del yo tengo el tú no tiene y ya no pasarlo de ahí eso es lo que deben de hacer cada quien hacerlo y que el público al final sea el que decida parte de que se va a quedar con ese show se va a quedar con lo que la emoción de ese show ya van a tener lo que es su favorito y no esperemos que los artistas lo hagan pero hasta ahora esta es la noticia y vamos ya vamos ya vamos a esto como dice el lugar fría guagua así que señor esperando su suscripción su comentario su like y su me gusta muchísimas gracias por su atención